Novia mía Novia mía Motivo de ilusiones Nido de mis pasiones De febril juventud Flora hermosa Cual fuente cristalina Brota de tus cabellos La fragancia sutil Encierra tu belleza El misterio divino De los cuentos de hadas Que oía en mi niñez Novia mía De amar eternamente Y seremos felices Viviendo nuestro amor Encierra tu belleza Del misterio divino De los cuentos de hadas Que oía en mi niñez Novia mía De amar eternamente Y seremos felices Viviendo nuestro amor Encierra tu belleza El misterio divino De los cuentos de hadas Que oía en mi niñez Que oía en mi niñez Novia mía De amar eternamente Y seremos felices Viviendo nuestro amor Que oía en mi niñez 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 Que oía en mi niñez